¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Las calaveritas de azúcar son parte importante de nuestra tradición de Día de Muertos. Las ofrendas o altares colocadas en honor a quienes ya se nos han adelantado no pueden estar completos sin las calaveritas de azúcar, así que hoy haremos una calaverita de azúcar pero en bombón. ¡Quédate! Para este proyecto necesitamos medio bombón gigante escarchado en negro. Corta por la mitad un bombón grande y escarcha una mitad en negro y otra en morado. Escarcha también en negro una florecita pequeña de bombón. Por último toma un bombón mediano y corta un cuarto de esta manera. Y escárchalo en negro. Antes de comenzar a armar, inserta en un palillo el cuarto de bombón mediano y la flor, así como te muestro. Recuerda que puedes usar royal icing para pegarlo. Inserta la mitad de bombón grande negra, enseguida la morada y el bombón gigante negro. Coloca de lado el sombrerito que ya habíamos formado. Y está lista para decorar. Con royal icing blanco, dibuja y rellena la cara en forma de cráneo. Aprovecha para escribir el texto que te agrada. Cuando esté bien seco, dibuja con negro la cuenca de los ojos y coloca encima una flor de fondant. Dibuja la nariz en forma de corazón invertido y hazle a cada lado unos bigotes. Continúa con los dientes. Checa bien cómo los hice. Con dos puntos negros dibuja los ojos y a continuación decora como más te agrada. Yo hice una telaraña, rellené los dientes y puse otros detalles en diferentes colores. No olvides dibujar la división de los dientes. Decora también el sombrero. Si aún no sabes cómo hacer el royal icing, te dejo aquí arriba el video. Por último, dibuja otra vez el texto para resaltarlo. Y así llegamos al final de este video. Gracias por acompañarme. Espero que te haya gustado esta idea. Si así fue, regálame un like. Y si aún no te suscribes, hazlo y activa la campanita para no perderte el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!